La dirección de difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta... Resumen Una síntesis diaria en Televisión Canal 44 de algunas de las actividades desarrolladas en nuestra máxima casa de estudios La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se honró hoy con la agradable visita de un buen amigo de muchos universitarios De un buen amigo en tiempos de estudiante Y de un buen amigo hoy que sus estudiantes ya están convertidos en destacados profesionistas Y algunos en distinguidos funcionarios de nuestra máxima casa de estudios Hoy el rector, licenciado Enrique Villarreal Macías, junto con alguno de sus más cercanos colaboradores Le dieron la más cordial bienvenida a don Armando González Soto Familiares y amigos que lo acompañaron Armando González Soto realizó hoy un recorrido por instalaciones universitarias Constatando los grandes avances que ha alcanzado nuestra alma mater en los pocos años que tiene de vida Autoridades y maestros universitarios recibieron al ilustre visitante en la sala de consejo de rectoría Donde el licenciado Enrique Villarreal Macías le dio la bienvenida Querido señor, bienvenidos a sus amigos, parientes, compañeros Y señores funcionarios, gracias a ustedes por estar compartiendo este momento tan importante Para nuestra universidad, para nuestros compañeros funcionarios Y para nosotros como juarense Siempre es muy satisfactorio para un juarense Recordar que fue Ciudad Juárez Que es Juárez hoy Y que pensamos que deberá ser Ciudad Juárez en el mañana Muchas personas han intervenido En el nacimiento En el desarrollo En la evolución Y en la consolidación De nuestra comunidad juarense Muchas personas lo han hecho Creemos Que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Tiene una responsabilidad histórica De reconocer Las personas Que en alguna etapa de nuestra comunidad Han desarrollado y desempeñado Un papel trascendente Decía en esa creación En ese desarrollo En esa evolución De nuestra comunidad Hoy tenemos ya Una universidad Una universidad Que tiene como objetivo Crear, difundir Y transmitir La cultura Una universidad Que es producto No únicamente De las personas Que en la actualidad Nos encontramos sirviendo A la misma Sino fundamentalmente A aquellas Que de alguna manera Con su interés Con su capacidad Con su trabajo Y sobre todo Y sobre todo Con su amor Por Ciudad Juárez Fueron poniendo Una a una De las piedras Que Fueron Son y serán El pilar Sobre el cual Se creó Una universidad Usted don Armando En el nacimiento De nuestra máxima De estudios Como primera Autoridad municipal Fue la persona Que concedió La oportunidad De tener Las primeras Instalaciones Universitarias Cuando la universidad Femenina Se instaló En lo que Actualmente Ocupa Nuestra escuela De odontología Como cuarence En la participación De nuestro Nacimiento Como cuarence En la participación De nuestro desarrollo Porque asimismo Muchos De los que Actualmente Se encuentran En la universidad Con el carácter De maestros O de autoridades Recibieron Y han recibido Su amistad Y su apoyo En muy distintos Sentidos Para que En alguna ocasión Tuviesen ellos Una carrera profesional Y para que En la actualidad Orgullosamente Le puedan señalar Y puedan reiterar Nuestro amigo Es don Armando González Soto En lo personal Hemos conocido En forma indirecta Y en ocasiones En forma directa Su participación Tan importante Y trascendente En nuestra comunidad Decía hace unos momentos Que la universidad Tiene El compromiso Histórico De reconocer Lo que Hombres De su calidad Moral De su Calidad de amigo Y de su calidad De político Han hecho Por nuestra universidad Hoy Es un día especial Para nuestra universidad Porque Orgullosos Podemos señalarle Don Armando Que lo que En alguna ocasión Se inició Ya ha florecido Que lo que En alguna ocasión Nació Como una expectativa De una universidad Podemos decir Con la frente en alto Y con la seguridad total De que ya La universidad Está creando Difundiendo Y transmitiendo La cultura Y que esta universidad Es producto De muchas gentes En este caso De usted De otros grandes Juarenses Y que nosotros Ayer Como hoy Como siempre Reconocemos La participación Tan importante Que se ha tenido En nuestra comunidad Bienvenido Bienvenido En Armando Bienvenido Señores La universidad Ciudad Juárez Lo recibe Y espera Que ayer Como hoy Como mañana Sigamos sirviendo A nuestra comunidad Juarencia A nuestra universidad Y a nuestro pueblo Bienvenido Señor Muchas gracias Más tarde Se inició el recorrido Por los tres institutos Que conforman Nuestra institución Se le explicó El funcionamiento Y objetivo De cada una De las carreras Así como La cantidad De maestros Y alumnos Que laboran Visitó Las oficinas De las principales Dependencias Universitarias Y dialogó Con funcionarios Y personal Administrativo Posteriormente Le fue ofrecido Un convivio En el cual Se tuvo la participación De varios grupos Artísticos Y musicales Para culminar Con la entrega De una placa De reconocimiento Por parte De quienes Siempre encontraron En Don Armando González Soto Al amigo sincero Que les apoyó Estimuló En su formación Como profesionistas A nombre de ellos El licenciado Rodolfo Acosta Benavides Se dirigió Al excontralor De la tesorería Del Distrito Federal Para patentizarle Su agradecimiento Estas fueron Sus palabras En esta ocasión Que usted nos visita Y un grupo De compañeros Aijados suyos Que estamos Desempeñando Una labor Administrativa En la universidad Nos es muy satisfactorio Tenerlo con nosotros Y sobre todo En nombre De nuestro señor Rector Ofrecerle Este pequeño Convivio En la cual Deseamos Hacerlo Hace mucho tiempo Tener En nuestra Máxima Casa de Estudios A una persona Que nos ha apoyado Que nos ha estimulado Y que sobre todo Ha tenido también Confianza Y nos ha ayudado En nuestra formación Profesional Bienvenido nuevamente Señor don Armando González Soto Esperamos que este Convivio Tenemos preparado Un pequeño programa Sea del agrado De usted Y que no sea Esta La única ocasión Que nos visite Sino que siempre Lo estaremos Esperando Con los brazos abiertos Muchas gracias Finalmente Y profundamente Emocionado Don Armando González Soto Agradeció La invitación De que fue objeto Y expresó Que la existencia Del ser Y esto en mi caso Pudiera darnos Más capacidad Para tratar De ser más útil A los demás Y de poder Corresponder A esa entrega De amistad Que yo emocionadamente He recibido Usted es un joven Usted es un joven Ustedes son unos jóvenes Que ayer Vimos Como iniciaban Sus estudios superiores Para llegar A forjar A forjar Una carrera Ayer Tuvimos el agrado De estrecharles Una mano Y hoy vemos Como pasando Como pasando el tiempo Juárez Tiene un gran acervo De chihuahuenses De mexicanos Que honran Honran mucho A esta frontera Quisiera Señor rector En este momento Tener La verba Fluida Que mi corazón Ustedes se acuerden De nosotros Como es posible Que ustedes Todavía se acuerden De mi Gracias Por esa amistad Y por esa mano franca Hace muchos años Entregué un compromiso De honor A la autora De mis días De trabajar Siempre Y al límite De mi capacidad Para tratar De ser útil Ustedes Me han dado Hoy una gran enseñanza Cómo se conserva La amistad Cómo ustedes Han querido Que en este día Yo recuerde tanto De tanto acontecido En los días Que han transcurrido De mi vida Gracias Señor rector Por permitirme Reunirme Reunirme En una conviabilidad Como esta Con mis amigos Y yo le pido De la manera Más respetuosa Que me considere Usted También su amigo Por la señora Gloria Nelly Ramírez Por la señora Margarita H. De Hidalgo Por la profesora Y psicóloga Aida Llanes Por la señora Engracia Pede Chávez Calderón Por el señor Licenciado Don Adolfo Chávez Calderón Que lucharon Incansablemente Con gran Veemencia Y pasión Ciudadana Para establecer La universidad Femenina Y fueron Apoyados En forma Extraordinaria Y en una gran Colaboración Social Desde el ángulo Periodístico Por los señores Don Ricardo Isaac Ahumada Por el señor Juvenal Aragón Por el señor Héctor Soleno Por el señor Fermín Robledo Por el señor Arnoldo Cabada Y tantos Y tantos Más Que aunaron Esfuerzos Ellos Sin duda Son los pioneros Nuestro reconocimiento Más profundo Como autoridad municipal Entregamos Todo nuestro apoyo Y en el anexo Del auditorio Benito Juárez Fue albergar A la universidad Femenina La lucha Siguió Hasta lograr Las extensiones Universitarias Tocó en suerte También a la autoridad Que presidía Coadyuvar En el estudio Que el gobierno Federal Y del estado Nos solicitaron A fin de justificar La creación De la universidad De ciudad Juárez Hoy hemos sentido Una grata satisfacción Los que no hemos sido Ajenos A las inquietudes De superación De mujercitas Y hombres jóvenes Que hoy Les espera Y disfrutan Del calor Que da el aula De la profunda Y patriótica Cátedra Que imparte El maestro Forjador De generaciones La extraordinaria Organización Existente Y lo más importante La convivencia De autoridades Y estudiantes Que se torna En tranquilidad Base indiscutible Para el cabal Aprovechamiento Y convivencia De la comunidad Universitaria En su emotivo Discurso Que repetimos Lo hizo vibrar Hasta las lágrimas El siempre Respetado Juarense Y amigo De incontables Universitarios Reiteró Su agradecimiento Por la generosa Hospitalidad Según El mismo Lo dijo Según El mismo Lo estableció Generosa Hospitalidad De que fue objeto Hoy Hemos sido Testigos De un acto Emotivo Y la verdad Se ha dicha Pocas veces Visto Hoy vimos A un hombre A don Armando González Soto Emocionarse Hasta las lágrimas Cuando un grupo De amigos Le hicieron patente Su amistad Y aplaudieron Su generosa Condición humana Y no se trató De rendir homenaje A un expresidente Municipal O a un Ex contralor Del departamento Central Del distrito Federal La organización De este sencillo Pero muy Significativo Acto No fue para Darle apoyo A un político En campaña O a un funcionario En turno No Nada de esto Fue la participación Sincera y espontánea De un grupo De profesionistas Que quisieron Manifestar Una vez más Pero esta vez Junto con la satisfacción De poder dejar Establecido Que se está Trabajando Dentro de una Institución Educativa Que está Creciendo En forma Inusitada Para asombro Y admiración De apropios Y extraños Quisieron Demostrar Y demostraron Su amistad Y su agradecimiento Su agradecimiento Para con el hombre Que supo alentarles Estimularles Y darles su apoyo Incluso económico Cuando fue preciso Apoyo económico Para pagar Colegiaturas Para pagar Libros Se trató De demostrar Y se demostró Amistad Al hombre Que sin importar El lugar El lugar En que se encontrara El cargo Que ocupara O la posición Económica Política O social Que detentara Siempre supo Siempre ha sabido Ser amigo Amigo De los que saben Que significa Este término Amigo De los que conocen La lealtad Amigo De los amigos Y cabe aquí Hacer notar Que el rector Licenciado Enrique Villarreal Macías No era Hasta hoy No era Amigo De don Armando González Otto Pero el licenciado Enrique Villarreal Macías Supo interpretar Y valorar El sentimiento De un grupo Valioso De sus colaboradores Y aceptó gustoso Que don Armando Se convirtiese En visitante Distinguido Junto con sus Acompañantes En visitante Distinguido De nuestra máxima Casa de Estudios Que no le mereció Por cierto Sino reconocimiento Y elogios Reconocimiento Y elogios Que ahora se pueden Expresar Porque hombres Y mujeres Con la calidad Moral Y alto espíritu De un Armando González Soto Han hecho posible El avance De nuestra Universidad Autónoma De Ciudad Juárez El reconocimiento De sus ahijados Y de sus amigos Se puso de manifiesto En momentos Como este En que queda Fuera de toda duda Cualquier manifestación De tipo político Futurista O de interés O de interés Mezquino Fue el saludo Fraternal Al amigo De muchos años El saludo Fraternal Al amigo Simplemente Saludos Don Armando Y nuevamente Bienvenido Esta noche En contra De lo que estamos Acostumbrados No les hemos presentado Una síntesis O un resumen De actividades De lo que acontece En nuestra máxima Casa de Estudios Esta noche Con todo respeto Que ustedes nos merecen Les hemos querido Presentar Un aspecto Sentimental Humano De un grupo De universitarios Agradecemos Nuevamente Su hospitalidad El favor De su atención Y les invitamos Para que nos acompañen Mañana Como todas las noches A las nueve En punto Por Televisión Canal 44 De lunes a viernes Aquí mismo Gracias La dirección De difusión De la Universidad Autónoma De Ciudad Juárez Resumen Universitario Una síntesis De las principales Actividades Realizadas hoy En nuestra Máxima Casa de Estudios Universidad Con De la Universidad Gracias por ver el video.